¡Hola! La parte que digamos que Digamos que esto es una guindilla Una viruta Comparado a la parte que vamos a ir Y bueno, aquí Dejé aquí porque aquí en la parte central están los pulpitos Estos de los huevos Y aquí lo que me gusta es hacer limpiadas Es decir, ir a correr Porque sé que no me van a pillar en principio Y aquí, por arte de magia, se van ¡Se van! Llegan al candado y se van Deben de repeler el metal Es decir, guapísimo Llegan el castillo, desbloqueamos Y rompemos el candadito Y nos vamos a la parte derecha En esta parte derecha voy a pasar de todo Porque aquí los clubes son Son, 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 son Son una burrada los clubes Son... Nunca vais a ver tantos clubes en la vida En ningún juego En comparación a este Y más en esta casa Y aquí hay un pulpo de los cojones Que por mí es el pulpo más rompedor Porque es el que... Y este, este es el que menos te enteras Porque sinceramente Con ese pulpo No te enteras Es decir, piensas que... Bueno, no debe de haber nada Voy a ir andando con tranquilidad No, no, no Tranquilo Que das un paso Te viene el pulpo Y este está delante de ti ¡Bum! A tomar por el culo Te vuelves al principio Y para eso Hay que tener muchísimo cuidado Vamos a ver Vamos a coger ahí el... Lentitud otra vez Porque este... Digamos que este... Cluba Tiene algo sí que muy especial Si veis aquí Al ladito del pelo La cabeza Hay como una especie de grieta Pues directamente Le vamos a meter una bomba bombeta Y vais a ver que va a haber una onda expansiva Como una especie de... Bueno, no sé bien Como si fuera... Como si hubiera roto algo Es decir, ahí hay algo Voy a intentar hacer rebote potente Y esta vez que me salga bien Me concentro un poquito Porque... Quiero hacerlo bien Directamente, ¿no? Quiero hacer el cipollas Por uno de vida Me cago en la puta Ay, Dios No puedo hacer ocho toques seguidos No Soy tan lerdo en esta medalla Que no puedo pegarle siete veces a un tío Bueno, me quitas uno Pero... Tú te vas a la mierda Por el club Ah, por cierto Que los clubas son muy débiles al sueño Tú les das nana a un cluba Y se supone que deberían irse a la mierda Si es que... Si es que tal Como visteis Hemos... Digamos Que hemos abierto una abertura Mierda Iba a desbloquear la medalla Y me he quedado tonto Hay tres aberturas Yo lo que hago es romper las tres Poneos al bordercito No os pongáis en el medio de la tabla Porque hay una tabla que es muy troleadora Y digamos que si caemos en esa tabla en concreto No podríamos volver Volveríamos al piso de abajo Y sería un cachondeo Como veis Llegamos a esa habitación que dije en el episodio pasado Aquí no vale para nada De momento, de momento Como veis Estamos ahora ya Y tenemos esta medalla Salto, bajar Desactivo el poder de defensa del enemigo Y causa daño Y vamos que los enemigos que tienen defensa Al hacer este salto La defensa la quita Y hace como un salto normal Le quita lo mismo que un salto normal Es decir, no es una medalla para mi En mi opinión muy, muy, muy útil Pero en algunos casos Si que puede valernos bien Bien, bien ¿Por qué rompí las tres tablas? Porque hay una tabla que nos vuelve a mandar arriba Que es esta Y si no la rompemos Se bloquea y no podemos volver a subir Y tendríamos que volver a hacer todo el recorrido Y volveríamos a hacer toda la misma mierda Que estuvimos haciendo Durante estos dos últimos episodios Bueno, este episodio y el otro Y este es otro pulpo puerro Y oh, 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 oh Cuidadito Aquí la cosa se pone un poco seria Porque hay enemigos Y aquí hay púas Y cuando se las púas Este hago Pues digamos que Acajadas Hay que ir andando Hasta que Vuelvan a ponerse Y si nos pegan Nos hacemos daño Y volvemos a tener otra lleva del castillo Como veis Nos hace daño Los quita uno de PC Y nos manda fuera Pregunta Cosa curiosísima ¡Wow! Te mola ir a los perros, cabrón ¡Cómo te mola, amigo mío! ¡Cómo te mola, eh! Te mola ser un perraco de la muerte Chavalín Chavalín, chavalín Bueno ¿Qué pasa si con las púas Te queda uno de vida Y... Te hace daño las púas Directamente nos quitan un uno de PC Es que Os queda con el uno de PC Que casi estáis a punto de morir Es una cosa bastante curiosa Porque te quitan uno de PC Quitan uno de PC, uno de PC, uno de PC Hasta que te quedas con uno de PC Y no te quitan ser uno de PC Que te queda Y aquí estamos en una parte Que hay una medalla secretita Como veis Había que ir a coger un cajón De estos de la ropa Nos va a hacer como una especie De plataforma Y subir a esta plataforma Y vamos a volver a usar A Paracarri Y Paracarri Nos va a llevar a la cama A esta cama que hay aquí Y pensáis Bueno, solo hay monedas Se acabó No debe de haber nada más No Hay más por aquí Nos vamos aquí Al lado del lecho Al lecho de la cama Aquí en el respaldo Hay una estantería con libros Nos ponemos encima de los libros Aquí hay otra estantería Nos volvemos a subir Aquí nos vamos a la izquierda Hay unas escaleras Y tócate los cojones Que encontramos una medalla Y muy bonita Por cierto Tal y como está hecho Parece que la pusieron ahí A propósito Megaprisa Cuando Mario esté en peligro Su poder de ataque Sube a 4 puntos Peligro ¿Qué os referís con peligro? Peligro Pues cuando bajamos de De 5 puntos Es decir De 5 para abajo Tendremos Eso Tendremos Si tenemos esta medalla El poder de ataque Sube una barbaridad Pero bueno Yo no la suelo usar Antes la solía usar mucho Porque me ponía en peligro Casi siempre Pero ahora como casi nunca Mira que diferencia Me pongo en peligro Pues digamos Que Pues eso Que no Que no la suelo usar Y ahora aquí Hay un club Que está protegiendo El candado Pero es que este club Es el club Más perro de todos Porque son 4 clubas Y marean Un huevo Vamos a ver ¿Puedo usar nana? En este caso Soy que suelo usar nana Por el simple hecho De que a lo mejor Muchos van a quedarse dormidos Porque su debilidad Y quedaría Un día 4 turnos O 5 turnos Digamos que Al éter 4 turnos Vale Voy a usar super bomba Yo ya Voy a ir directo Voy a ir a pelo Voy a ir a pelo Porque ya Ahora usaría Cooper No voy a usar Una super bomba Aquí molaría Tener una medalla En concreto Porque no la tengo Y no es que sea Muy útil Usar dicha medalla Pero En estos casos Si que sería Bastante buena Voy a usar super concha Y adiós Mandamos a la mierda A todos los clubas Y ojo Que esto ya es Una cantidad considerable Ahora si que tendría Que venir la hechicera Y duplicármelos La experiencia Pero no lo va a hacer No lo va a hacer Porque yo me estoy preguntando Como lo del grupo Eléctrico Me pudo dar Tanto HP Porque Digo Tanta experiencia Espería Porque no suele Y bueno chicos Voy a cortar Y vais a preguntar Por qué voy a cortar Porque no voy a ir aquí Solo lo voy a coger Porque Porque es muy tal Tendría que volver a hacer esto Salto encima de la mesa Y cojo esto ¿Qué pasa? Volvemos al bajo Volvimos a tener que hacer Todo el recorrido Y va a ser muy perro Así que lo que voy a hacer Es voy a cortar Y donde está el candadito Pues ya Os dejo ahí Donde estábamos Así que chicos Nos vemos allá Bueno chicos Ya volvemos aquí A donde Lo dejábamos Para bajar ahí En esa mesa Para coger esa pieza estrella Solo por una pieza estrella Mira lo que puedo llegar a hacer Pero bueno Tanto que no las voy a pensar No las tenía pensado Coger todas las del juego Pero oye Cuantas más Mejor Vamos a abrir el candadito Porque aún queda Aún queda Una partecilla Solo Ya queda muy poco Pero queda Vamos a ver Yo esto me lo quiero quedar Ay adiós Adiós Esta vez seta eléctrica Di adiós Porque Ya Le Pospuse Bastante La verdad Yo he pensado Que iba a tener menos tiempo De vida esta seta De los cojones Y ¿Qué pasa aquí? Ojo Mira quién está ahí Hostia ¿Qué es esto? Bueno algo sospechoso Bien Viene Tuva Bluva ¿Qué le pasa a Tuva Bluva? Podemos meternos en combate ahora Sí Podemos meternos en combate Pero ¿Qué va a pasar? Ataque Que queráis El ataque que queráis Yo puedo pagar Ahora puedo meterme en combate con él Inmediatamente Pero Si me meto Digamos Que va a pasar algo Pues que no os va a ser muy agradable Y que va a ser Que no No le vamos a hacer daño Ataque Que le hagáis Cualquier ataque No le va a pasar nada No No le va a ocurrir nada No va a pasar nada Digamos que Es imposible Al menos de momento Tenemos llave del castillo Gracias a la lentitud Pues oye Igual Pero lo que me gusta hacer Es esto ¡Despertad a todos! Y os quedáis todos ahí ¿Eh? ¡Payasos! ¡Ja, ja, 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 ja! Y bueno Parece que tu obloba ya no está Y podemos abrir Este sitio Ya nos da Vida Y un bloque de guardar Vamos a hacerlo todo Lo único que no tengo mucho poder estelar Pero bueno Eso de momento No es lo importante Y bueno Vamos a Ir por Esto Que se nota que ya es el piso de arriba Ya es El piso más alto de todos Debe ser un tercer o cuarto piso Bueno Vemos varios libros No sabía que tu obloba era bastante intelectual Y vemos una cama Y vemos un cofre No quería hacer eso Y Oh, oh Creo que ahora viene aquí Oh, no Voy a tener problemas La estrella ha huido Y ahora Alguien sospechoso por el castillo Estoy seguro de la creencia Para el rey Bowser También Me ha hecho invencible Pero si le fastidio Me devolverá la normalidad En fin Ya le estamos descubriendo De que este tío Pues Bowser le han dado Lo de ser invencible Ya estamos descubriendo Varios secretos Es hora de descansar Y bueno Ya veo que Oh, bueno Pensaba algo más grave Pero bueno Me parece que ha Solo echado una siesta Pero bueno A lo que íbamos Vamos a ver este Cofre 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 Coño Hola Hola Soy Aki Soy el de Aisha La tan servida De maestro tubaloba Mi pasión de trabajo Consiste en trabajar Para trajer objetos Por pasajeros de maldad Pero Pero no me voy a perder La de maestro tubaloba ¿Eso significa? ¿Voy a robarme la vivienda Mágica Para bailar Al volante Del volante Del volante Mastoso Al pie Del volante Como rascoso Y además Tú me estás Al contrario Si hay un secreto En el interior Del volante Mascoso Eh Bueno Eh A mi no me ha contado Nada de esto Pero Si dices que hay un secreto A mi me encantan Los secretos Así que vamos a decirle Que sí Eh Pero soy una muy sincera ¿Verdad? Eh Eh Socorro Mastoso Mabababa Un ladrón Eh ¿Qué es ese ruido? Tengo minutos más Mamá Oh no Está despierto Tenemos que correr Ala Puto Mierdas Grita Y después Lo cogemos Bueno Mejor dicho Viene con nosotros Es decir Eh Eso como se come Es que Aquí está la paja Mental de esto Es que esto es Muy pajero Muy pajero Señores Esto es muy pajero Y no tiene Mucho sentido ¡Eh tú! Ladrón ¡Eh tú! Con su ataque Culeazo Ahí Mortal Rompe El balcón Rompe El otro balcón Y hace Bueno Que el Que el emulador Pues tiemble Digamos Porque hasta parpadea Y todo Le voy a dar un ataque Emocional Muy bestia Bueno Aquí no hace falta Ni mover Que era lo que me partía La caja Que directamente Automáticamente Esto se movía solo Bueno Ahora lo que hay que hacer Es correr Es decir Hacer fuera Hacia el molino No hay otra historia No tiene mucho No tiene mucho más De complejo Esta parte Si nos Si nos paramos Y viene Tuva Bluba Pues que pasa Pues nos metemos En combate Y sabemos que Es invencible Y no lo vamos A poder vencer Ahora mismo Así que Bueno Eh Digamos que Aquí no nos Bueno Palmarla Podríamos palmar Si Tuva Bluba Nos pega mucho De daño Pero No va a ser El caso Chico No va a ser El caso Al fin Hemos llegado A Castilla Tuva Bluba ¿Estás preparados? Son valentas Todos todos Nos podemos Para ayudar A la señora Bow Pero Pero Podemos No No podemos Poder a los medios Amigos Bow Nuestra destinada Señora Está luchando Contra el verte Tuva Bluba ¿Dónde vemos La tira? Si Bueno Los veo acojonados Vuelve Aquí Bueno Ya corriendo Cagando leches Están taponando La puerta Si señor ¿Qué pasa Ese ruido? Tuva Bluba Te sigue Que está Todo al lado De la puerta Ups ¿Me queréis Al encontrar El punto móvil De Tuva Bluba? Oh Por supuesto Monino Piedra Colina Dios Esa Corre ¿Cómo puedes Hasta el poleno Ven grosso? Entonces Tendremos Tuvo Aquí Es demasiado Perigoso ¿Estáis Loco? Se temparaste Lentro de vosotros ¿Por qué no se abre Esta puerta? No sé No te preocupes Por nosotros ¿Llampas a nosotros? Vale Pues ahora Lo que va a pasar Es que va a saltar Un texto Tuva Bluba Que va a estar Seguido Ahí Joder Me cago En la puta Tengo que estornudar Cuando abre Tuva Bluba Y no se A la mierda Bueno Dices Fantasmas A ver La puerta Bueno Pues va a estar Así Con ese texto Seguido Si vamos A estar Mucho tiempo Mira O iba a volver A saltar El testillo Pero Fui más rápido Que él Es decir Muy bien Perdona por el estornudo Ya diréis Jesús Pero Es lo que pasa A veces Pasan Muchas cosas Y bueno Vamos a ir Hacia el molino Que bueno Por suerte No va a volver Tuvo a Bluba No vamos a volver A ver Tuvo a Bluba Por detrás No tiene tanta fuerza Y tanto valor Como para Llegar hasta ahí Pero bueno Vamos a Correr lo más rápido Que podamos Tampoco no es Nada complejo Ni Nada del otro mundo Solo ir hasta aquí Hasta el molino Y vamos a abrir El candadito Vamos a abrir El molino Y llegamos al molino Para romper Este Bueno Esta tabla Con el salto Bomba Vamos a rodear Abajo Y bueno Aquí van a venir Goombas Y bueno Quería evitar Los Goombas Lo máximo posible Porque los Goombas Lo único que van a hacer A lo largo de Este Este cabinito De los huevos Va a ser Bulltear No va a haber otra cosa Que hagan Que vaya a ser Bulltear Porque ahora es un Goomba Sí Pero ya veréis Cuando sigamos Pasando pasillos Y Y más Cosas Dos puntos estrella No vale para Bueno No es que sea Gran cosa Pero No pasa Bueno No pasar Pero pasamos No pasa nada ¿Vale? En serio No pasa Y bueno Y aquí que dice De verdad No pasar Pues de verdad No pasar Pues no vamos a pasar Chicos Porque no No vamos a pasar Hasta el siguiente episodio De Paper Mario 64 Lo siento Os voy a dejar aquí En la En la No sé Me he dejado las ganas Ya Me he quedado sin ganas Para seguir Escuchando Letreritos De no pasar Es decir Yo creo que algo pasará Si no pasas Digo Perdón Creo que algo va a pasar Si pasas Es decir Hombre Algo acabará pasando Para que te digan No pasar No pasar No pasar Así que chicos En el siguiente episodio De Paper Mario Veremos que pasa Si seguimos pasando puertas A ver que pasa Si no pasamos O si pasamos No sé Ahora Ya me he perdido Con tanto pasar Y no pasar Pero bueno chicos Nos vamos a dejar Así que Bueno Muchas gracias Por ver este episodio Recordar Comentar Suscribirse Y darle like Y nos vemos en el siguiente episodio De Paper Mario Así que Cuidaos muchísimo Chavales Y chavalas Y adiós